Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal Comprar Mejor, donde tenéis las guías imprescindibles para hacer compras sobresalientes. Si quieres tener toda la información importante y necesaria para saber si te conviene pedir un préstamo o un crédito, estás en el sitio ideal. En el vídeo de hoy vas a aprender las diferencias que hay entre un préstamo y un crédito. También verás cuando se usa uno u otro. Empezamos con la guía. Muchas veces se habla de préstamo y de crédito como si fuera lo mismo, porque en ambas te deja dinero una entidad financiera, pero en realidad son dos mecanismos totalmente diferentes de conseguir financiación. Existe una gran diferencia que la entenderás fácilmente. En un préstamo el banco te presta el dinero de una sola vez en el momento que se concede, mientras que en un crédito el banco pone a tu disposición una cantidad de dinero que puedes usar según lo vayas necesitando, pudiendo usar todo el dinero, una parte o nada. Diferencias entre préstamo y crédito. Préstamo. Un préstamo es el producto financiero con el que tienes la cantidad total de dinero al principio de la operación y en la que firmas un contrato mediante el cual te comprometes a devolver esa cantidad más los intereses generados en un plazo establecido, mediante el pago de unas cuotas mensuales. Sus principales características son. Existe un plazo de inicio y final del préstamo. Todo el dinero se obtiene de una sola vez y al principio del préstamo. Cuando se amortiza el capital más los intereses, se da por finalizado el préstamo. Un préstamo tiene generalmente un plazo amplio de devolución. Los intereses son generados por todo el préstamo. Ya vamos por la mitad del vídeo. Si te está gustando, te recomiendo suscribirte al canal haciendo clic en el botón suscribirse que hay debajo del vídeo. Una vez suscrito, te aparecerá una campanilla. Haz clic en ella para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Crédito. Un crédito es un producto financiero que permite mucha mayor flexibilidad que un préstamo. Puedes acceder al dinero cuando quieras, según lo vayas necesitando y en la cantidad que desees. Un crédito fija una cantidad máxima de dinero, dentro de la cual el cliente puede disponer de ella parcialmente o en su totalidad. Sus características principales son. Solo se pagan intereses sobre la cantidad de dinero utilizada, aunque en ocasiones hay una comisión mínima por el dinero no usado. Los intereses de un crédito suelen ser mayores que los de un préstamo. Tienes un límite establecido del crédito, pero según vayas devolviéndolo, puedes disponer de más dinero siempre que no excedas el límite prefijado. Los créditos suelen renovarse cada año, con el fin de permitir que el cliente siga teniendo a su servicio una línea de financiación para que la use según su conveniencia. ¿Cuándo usar un crédito y cuándo un préstamo? Los créditos se suelen usar por parte de empresas o autónomos sobre todo con el fin de cubrir desfases de liquidez entre pagos y cobros. También se usan para momentos puntuales donde hace falta dinero y también para compras concretas. El uso de un préstamo suele estar casi siempre encaminado para financiar la compra de un bien o servicio. Para terminar, dos recomendaciones. La primera, suscríbete a mi canal haciendo clic en la imagen redonda para no perderte ningún vídeo. La segunda, puedes ver el siguiente vídeo que es muy interesante. Que lo pases bien. Hasta el próximo vídeo.